Hola niños, llegamos a la lección número 11 de la narrativa personal. Hoy vamos a incluir una reflexión sobre lo que hemos escrito hasta ahora. En mi caso, la historia mía se trata de la mascota que yo tuve, un perrito que me duró 15 años, y la reflexión la voy a hacer acerca del tiempo que él vivió con nosotros, las experiencias que compartimos juntos y todo lo que el perrito hizo por mí y por mi familia. Ok, vamos a leer lo que yo escribí. Recuerden que en esta lección ustedes tienen que pensar cómo se sienten cuando recuerdan ese día o ese evento y qué los hace pensar. Ok, ¿cómo siento yo cuando me recuerdo acerca de mi mascota? Pues yo me siento un poquito triste porque me hace mucha falta, a pesar de que ya han pasado casi 4 años desde que murió, pero son los recuerdos más bonitos de los últimos 20 años. ¿Qué me hace pensar? Me hace pensar que las mascotas nos regalan mucho más que una compañía y nos hacen mejores personas. Podemos escribir oraciones, frases que expresen los sentimientos y que expresen lo que sentimos en el momento y una reflexión acerca de lo que nos gustaría que volviera a suceder. Si es un viaje, ustedes pueden escribir acerca de por qué les encantaría volver al sitio donde fueron, ya sea su país de origen, el país de origen de sus padres o la playa o un cumpleaños o un paseo que hicieron o el deseo de volver a ver a alguien muy querido como una abuelita o una tía. En mi caso, pues es imposible volver a ver a mi mascota, pero sí me gustaría volver a tener un perrito de la misma clase porque son perritos muy inteligentes y muy fieles. Podemos escribir también una lección acerca de lo que aprendimos con esta experiencia y en mi caso yo les digo que aprendí mucho con mi perrito, aprendí mucho de los buenos sentimientos que tienen los animales y que muchas veces son hasta mejores que las personas, tienen mejores sentimientos. Podríamos terminar nuestra narrativa en forma circular, o sea, mencionando algo de lo que mencionamos en el primer párrafo. Podemos usar nuestros sentimientos, podemos incluir una lección que aprendimos, podemos usar la esperanza para el cierre. Espero algún día volver a visitar a mi abuelita, espero algún día volver a visitar a México, volver a ver a mi familia. Y también podemos incluir, recordarle al lector cuál es la narrativa personal que hemos escrito, cuál fue la intención, qué fue lo que quisimos contarle a nuestra audiencia acerca de nuestros recuerdos. Ok, niños, voy a leerles lo que escribí acerca de mi perrito en mi último párrafo. Y dice, Ori trajo felicidad a nuestras vidas, él vivió 15 años con nosotros, viajó de Florida a Nueva York cuando tenía casi dos años. Fue un fiel compañero de mis hijos y mío. Ori fue un perrito muy noble y juguetón. Ok, niños, para terminar esta lección vamos a leer la historia de cuando yo era pequeña, que es una reflexión acerca de un recuerdo. Ok, niños, escribir mucho. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias.